Espero que esto quede por años y por años el movimiento que todos hicimos aquí en Monterrey Tanto todos los grupos y por supuesto lo más importante, ustedes Que si ustedes no abre bandas ¡Eh, por que mis que ustedes se pás, no te pongas, no te pongas, no te pongas, no te pongas sin verla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!